Campeche, el universal. Guión un pleito amoroso entre dos estudiantes de quinto semestre de la preparatoria doctor. Nazario Víctor Montéjo Agudoy, perteneciente a la Universidad Autónoma de Campeche, UAC, terminó en tragedia cuando uno fue herido con una navaja. Almohadilla Nacional otro pleito escolar, ahora en Almohadilla Campeche, entre estudiantes de la preparatoria doctor Nazario Víctor Montéjo Agudoy luego de que estudiante fuera acuchillado y acabara en hospital. Compañeros aseguraron que se debió a un conflicto sentimental por una chica de misma escuela. pic.twitter.com barra zx6n0ivir3, alerta chiapas, arroba alerta chiapas, 20 de septiembre de 2018 según testigos el conflicto entre ambos estudiantes de 17 años, se originó dentro de uno de los salones de clase, cuando M.A. sacó de entre sus cosas un cuchillo, de chef, y arremetió contra E.B., quien forcejió para defenderse. El profesor que se encontraban en el salón, intervino en el pleito, mientras otros alumnos salieron a pedir ayuda, tras separarlos, M.A. resultó con varias lesiones en cara, cabeza y hombre, mientras que E.B. se desmayó. Las autoridades del plantel suspendieron las clases y retiraron a los demás alumnos, excepto al agresor que quedó detenido. La UAC emitió un comunicado donde aseguró que se mantiene control absoluto en la escuela, y se trabajará de manera inmediata en las acciones legales, médicas y psicológicas, con los alumnos implicados en los hechos. Las heridas fueron producidas en el pecho y cuello de la víctima, quien fue ingresado en la clínica del IMSS. La rectora de la UAC, Cindy Sarabia López, dijo que el agredido está fuera de peligro y estable, mientras que el agresor quedó detenido.